Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Alfredo Talavera, nuevo guardameta de Pumas, Toluca, Pumas y Alfredo Talavera llegaron a un acuerdo para que el portero mundialista porte la playera aurea azul para la apertura 2020, informaron fuentes a ESPN Digital El acuerdo viene con un trueque entre los diablos y los felinos, pues Alfredo Saldívar portará los colores escarlatas y dejaría el pedregal después de formarse en el conjunto capitalino Este lunes llegó la oferta Pumas, el jugador quien todavía entrenó en las instalaciones de Metepec bajo el mando de José Manuel Chepo de la Torre, sin embargo ahora será comandado por la ex estrella de Real Madrid, Miguel González Mitchell ESPN Digital pudo confirmar el domingo que todas las partes involucradas estaban de acuerdo en la transferencia y que el arquero mundialista tomaba este nuevo reto de manera positiva, una vez que Toluca le deje quedarse con su carta Finalmente, Ramón Pascal, quien era el tercer arquero de los mexiquenses, entró como parte de la negociación entre ambas escuadras y también se vestirá de aurea azul junto a Tala Ahora solo falta que los clubes oficialicen la transferencia, pues los contratos ya están firmados, de esta forma Alfredo Talavera es el nuevo arquero de Pumas Pollo Saldívar reportará este miércoles con los Diablos Rojos Alfredo Saldívar ya fue avisado de que deja a Pumas para ser nuevo arquero de Toluca, esto como parte de la negociación por Alfredo Talavera, quien será el nuevo portero felino Se puede saber que será este miércoles cuando el Pollo reporte con su nuevo equipo, donde ya lo espera el cuerpo técnico encabezado por José Manuel de la Torre El Pollo se unirá al trabajo de preparación que están realizando los Diablos Rojos en Metepec desde la semana pasada Los entrenamientos han sido en grupos para cumplir con las medidas sanitarias Saldívar no será el primer jugador canterano de Pumas que llegue al actual equipo mexiquense, pues el torneo pasado llegaron prestados Kevin Escamilla y Diego Rosales En tanto, Alfredo Saldívar será la quinta baja de Pumas en este mercado de verano, uniéndose a Pablo Barrera, Ignacio Malcorra, David Cabrera y Martín Barragán